...que debemos trabajar por un mundo con igual oportunidades, muy equitativo, por cierto, y sobre todo trabajar mucho en que todos nos entendamos que necesitamos como seres humanos, sobre todo pensarnos como seres humanos, y pensarnos como seres humanos implica el hecho de tener claridades en que tanto los hombres y las mujeres tenemos que también tener igual, como decía antes, iguales oportunidades. Si el hombre puede ser militar, por ejemplo, las mujeres también podemos, pero que igual equitativamente hablando, también tenemos que ir pensando, porque hay inequidades en el sentido, puede ser militar, pero ella tiene que ganar menos, por ejemplo, o tiene que hacer el trabajo de menos esfuerzo, o sea, cosas como esas. Entonces, ahí hablamos de que no hay una equidad pensada, ¿no? Pero también que tenemos que mirar algunas diferencias que tenemos, pero que esas diferencias no pueden marcar la violación de nuestros derechos, y que esas diferencias no pueden tampoco marcar el que nosotras tenemos que hacer, o sea, porque ahora buscamos nuevas oportunidades, tenemos que hacer cosas más fuertes que el hombre con el afán de visibilizarnos, sino que nos sienta que, o sea, que históricamente hemos sido parte de los procesos, hemos sido parte de dar las oportunidades, aunque, o sea, de poder acceder a esas oportunidades, muy a pesar que se nos han sido negadas. Y entonces, para nosotros como Clos Villacampesina, la discusión ha estado en que género no es sinónimo de trabajo de mujeres, género es sinónimo de un trabajo colectivo, en el entendimiento, porque es que cuando logramos conocer y entender, podemos también actuar. Y si los hombres no logran conocer que para nosotros no es el hecho de sumar, o sea, más nosotros, o multiplicarnos más, sino que comprendan que queremos tener las opciones que ellos han tenido. Y que sobre todo, y ahí esto de la consigna, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, o sea, no. Al lado de un hombre hay una gran mujer, y al lado de una mujer hay un hombre. O sea, no hay ni gran primera, ni tampoco hay atrás. Debe ser juntos luchar por una causa. Porque en realidad tenemos niveles de pensamientos iguales. O de pronto la mujer, por la misma razón de vida que ha tenido, ha logrado desarrollar algunos criterios e iniciativas superiores, que eso tampoco no es que nos hace, nos puede colocar en el grado de superioridad, sino más bien de un aporte a un trabajo colectivo, diría yo. O sea, donde salimos ganando todos. Más cuando la mujer está rezagada, salimos perdiendo también todos. Salimos perdiendo en qué sentido. Porque históricamente nos han colocado en que nosotros somos las que organizamos todo el proceso del trabajo interno de la familia. Entonces, cuando nos colocan desde ese punto, nos llegan a otro espacio. Pero cuando nos colocan en el espacio de afuera también, ¿no es cierto? Nos duplican y triplican el trabajo. Porque debe ahora ser de oficina, pero también de la casa. Porque la casa nunca deja de ser para ti. Y una de las cosas que tenemos que entender es que los dos espacios son para los dos. Un espacio no le niega el ser parte del otro. Ni al hombre ni a la mujer. Entonces, yo creo que la forma también de ir creando nuevas sociedades es el hecho de que juntos eduquemos a los hijos. Porque yo no creo que la educación de los hijos estaría solo a las mujeres. Ni tampoco es culpa nuestra. Yo no asumo esa culpa como mujer. Diría no como madre porque no soy, pero como mujer no asumiría esa culpa de que la sociedad está así porque nosotros no hemos sabido manejarla. Que es lo que siempre nos colocan en ese papel de que la sociedad es así porque las mujeres lo han producido. O lo han multiplicado. O son las encargadas de la crianza. Entonces, significa que si no somos las culpables porque hemos tenido carencia de apoyo. O de, no es que de apoyo, de compartir una tarea que es tan fuerte y que nos han dejado a nosotras. Y que no debe ser eso. O sea, yo pienso que la tarea debe ser compartida. O sea, que el hombre también tiene que poner el aporte para que el ser humano que colocamos en una sociedad con un sistema que también nos juega unas malas maniobras pueda ser diferente. Entonces, yo allí pienso que las mujeres históricamente no hemos tenido la culpa de que la sociedad sea así. Pienso que allí, si hablamos de culpabilidades, deberíamos ser culpables todos. Y más bien dicho, echarnos culpabilidad a los hombres y a las mujeres no tiene sentido porque no va la solución por allí. Sino mirar desde el mismo ambiente o las mismas condiciones de vida que le toca. Porque además hay un problema, un problema en género también, un problema de clase. Un problema que diferencia entre la crianza que tienen los que tienen más dinero y la crianza que tienen los que tienen menos dinero. Entonces, yo creo que el género pasa por colocar o evidenciar todas esas problemáticas que colocan a las mujeres diferentes y a los hombres diferentes. Porque no es una cuestión también de cambio mental. Pero no de las mujeres solamente, sino de todos. De todos los que construimos esta sociedad y que queremos hacer una sociedad diferente. Entonces, yo plantearía por ahí. Pero además ese es el debate que la UCLOT y la VIA tienen. Por esa razón tratamos de hacer prácticas de que nos miremos iguales. Es cierto, de que dentro del mismo hecho de las palabras e irlas cambiando, es el pensar en ir haciendo prácticas diferentes a un sistema que nos ha enseñado cosas que no aportan a construir una sociedad donde hay armonía. Gracias. 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 Gracias.